hola adrián hola christina soy daniel desde el romántico barrio de tetuan en madrid españa enhorabuena por los primeros 10.000 suscriptores muchas gracias por el empeño que hacéis con la educación y espero que os vaya todo bien hola adrián y christina los felicito por haber llegado a los 10.000 suscriptores y que sigan los éxitos bueno soy borsa el conductor de la cocina rojo un programa de tele que habla de la vida independiente pero en este caso quiero felicitar a adrián y a cristina porque van a llegar o están a punto de llegar en su canal de youtube aprendiendo matemática a los 10.000 suscriptores con todo lo que eso lleva y el laburo que lleva y el tiempo así que felicitaciones y que sigan los éxitos chao chao adrián cristina felicidades por esos 10.000 suscriptores y felicidades por el trabajo que hacéis con la matemática o falta en uno de los vídeos eso sí os lo aviso mencionar la teoría del cuadrante que es una teoría que se usa normalmente cuando uno sale a tomar unas cervezas con los amigos nunca dices que no sino que siempre dices que sí pero tiene que ser en camino de tu casa siempre tú dices mi casa está por allí venga vamos a tomar la siguiente en esa dirección eso es ahí pura geometría creo que lo podéis integrar en vuestro canal un abrazo enhorabuena hola adrián y cristina los felicito por los 10.000 suscriptores vestido así lo felicito no es muy serio pero lo felicito sigan con esos vídeos bien y crismi los quería felicitar por el crecimiento de su canal por los 10.000 suscriptores así que bueno de acá de rosario provincia santa fe les mando un abrazo grande un saludo y bueno sigan creciendo y sigan enseñando que es cultura un abrazo hola crismi los saludo desde el patagonia argentina y los felicito por conseguir los 10.000 suscriptores vayan por más hola cristina hola adrián bueno felicitaciones por los 10.000 suscriptores es un canal muy entretenido muy didáctico muy lindo así que vamos para adelante y un abrazo grande desde buenos aires